La resiliencia es la capacidad de recuperarse después de que un factor de estrés deje de afectar a una persona. La palabra proviene de la ciencia de los materiales. Las empresas quieren contratar a personas resilientes para que puedan rendir bajo presión sin romperse. Pues bien, esta estrategia no funciona. Todos tenemos un punto de ruptura, no somos máquinas. La resiliencia se construye con un factor de estrés, pero tiene que ir seguida de un tiempo de recuperación. Las empresas pueden crear personas resilientes, lo hacen dejándole descansar y recuperarse. Los mejores atletas tienen que descansar y recuperarse para rendir al máximo nivel sin lecciones. Una persona descansada tiene mucho más resiliencia durante los picos de carga de trabajo. ¿Quieres un equipo resiliente? 1. Estarte atento a las señales de fatiga. 2. Diseña con ellos un programa de descanso y recuperación. 2. Estarte atento a las señales de la ciencia 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 de la c